Hola, ¿qué tal? Soy Brian Bray. Para mí es un placer poder conducir este programa de Viva las Tardes con Ilén. Nos vemos la próxima semana con invitados de lujo. Estará Siva con nosotros. Hablaremos de su música, de su historia, de su ministerio y de todas las cosas que Dios está haciendo en sus vidas actualmente. Así que la cita es por OBN Radio. No te lo pierdas.